Dejaste las muñecas de lado y tu mundo rosado ya cambió de color Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida y piensa en el amor Y sales a la calle altanera, sálvese quien pueda de la mujer fatal Y yo soy el afortunado, el que hoy has mirado sensual Tu primera vida, tu primer momento La fórmula marca nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con ser reina Y frente al espejo se pintan los labios cien veces sin peinar Su pelo de luna y espalda y tacones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones Quizá fueron las telenovelas o aquel chico en la escuela Que tu mente cambió Lo cierto es que hoy me has mirado Con un gesto en los labios, insinuante de amor Pude presentir al instante que no quiero escapar Me quiero ser de ti Si yo soy el afortunado de tu sueño encantado Me siento feliz de ser tu primera víctima Tu primer momento La fórmula marca nueva, secreta de tu experimento Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento A ese juego del amor, que jugará tu cuerpo La princesita sueña, sueña con ser reina Y frente al espejo se pintan los labios cien veces sin peinar Su pelo de luna y espalda y tacones Su pelo de luna y espalda y tacones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones la princesita sueña Y frente al espejo se pintan los labios cien veces sin peinar Su pelo de luna y espalda y tacones Se sube a su nube y sale a la vida A romper corazones Yo soy el que te manda flores cada tarde El que escribe canciones por nombrarte El más enamorado de los que te han tocado Yo soy el último romántico querida Quien va a llenar de amor toda tu vida Con un amor amante tan loco y delirante Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón, te voy a enamorar Y vas a ser feliz toda la vida Música Yo soy quien te regalará la luna llena Y hasta un millón de veces que mi sueñas Seré punto y aparte El último en amarte Yo soy el que te cantará suave al oído Y aunque tu amor me diga que es prohibido No van a convencerme que deje de quererte Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón, te voy a enamorar Y vas a ser feliz toda la vida Te juro corazón, te voy a enamorar Y en nombre de este amor vas a ser mía Te juro corazón Música Hoy te voy a fumar En mis brazos te voy a amar Te quiero confesar Te quiero confesar Que todo me desespera De no poderte besar Por tu inocencia no poderte amar Mirándote a los ojos Mi cuerpo te desea Eres mi mundo Pequeña Te quiero tanto Por tu cabeza Por tu cabeza No sé Lo que está pasando Para mi edad ya no existen misterios Y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí Y déjate amar Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Que estoy muriendo preso De tus caricias De tu mirada Tu piel enamorada Sembraré de flores Tregaré compasiones Calmaré tus temores Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento Porque me muero muy lento Si no te tengo Si no te tengo Hoy firmamos un pacto Con nuestros cuerpos Vamos a sellarlo Siempre te voy a amar Y puedo locurarlo Eres mi mundo Pequeña Te quiero tanto Por tu cabeza No sé Lo que está pasando Para mi edad Ya no existen misterios Y para ti Todo color es nuevo Entrégate a mí Y déjate amar Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Que estoy muriendo preso De tus caricias De tu mirada Tu piel enamorada Sembraré de flores Tregaré compasiones Calmaré tus temores Pequeña mía Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Que estoy muriendo preso Por el amor que yo siento Porque me muero muy lento Si no te tengo Si no te tengo Si no te tengo Si no te tengo Me muerdo los labios Para no llamarte Este corazón Se ha enamorado de ti Cuando te vi frente a mí Sabía que tu amor era imposible Como no fijarme En una niña como tú Si eres tan bella Te haría tan mía Pero tú me ignoras Te sabes tan linda Me he enamorado de ti Niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Me tienes a tus pies Haciendo que la indiferente Es que cantándote a ti El corazón me sale El corazón me sale por la boca Mi suerte me toca Verte difícil para mí Ya debo marcharme Me he enamorado de ti Y allí tú te quedas Y este cantante Llorando confiesa Me he enamorado de ti Niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Haciéndote la indiferente Me he enamorado de ti Niña prohibida Niña prohibida Yo muriéndome de amor Y tú que ni me miras Me he enamorado de ti Bella adolescente Me tienes a tus pies Haciéndote la indiferente Y tú que ni me enamorado de ti Corazón de novia Estás enamorada Dulce colegiala Tu primer historia Sueñas todo el día Te notan cambiada Estás distraída Y no dices nada Dulce mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Miras el espejo Para estar bonita No te ves tan niña Desde el primer beso Y escuchas canciones Y escuchas canciones En tu cuarto a solas En el solo piensas Quieres verlo ahora Dulce mujercita Ay chiquilla loca Te has enamorado Corazón de novia Corazón de novia Corazón de novia Dulce mujercita Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Has tocado el cielo Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Dulce mujercita Es tu amor primero Es tu amor primero Niña enamorada Has tocado el cielo Música Vivir, es un regalo vivir Y debemos cuidar cada momento hasta el final Soñar, no cuesta nada soñar Y debemos lograr que esos sueños se hagan realidad Y tú, eres la vida en su plenitud Eres tormenta y quietud La que me llena los días de felicidad Lloraré, lloraré si tú me dejas Perderé, el tesoro de tus besos La ilusión de nuestro amor Sufriré, sufriré si tú te alejas Amorcito mío, muñequita linda Vivir, es un regalo vivir Y debemos cuidar cada momento hasta el final Soñar, no cuesta nada soñar Y debemos lograr que esos sueños se hagan realidad Y tú, eres la vida en su plenitud Eres tormenta y quietud La que me llena los días de felicidad Lloraré, lloraré si tú me dejas Perderé, el tesoro de tus besos La ilusión de nuestro amor Sufriré, sufriré si tú te alejas Amorcito mío, muñequita linda No me dejes por favor Lloraré, lloraré si tú me dejas Amor, amor, que te amo pero está prohibido Amor, amor, hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo Amor, como le digo a mi corazón que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos Amor, amor, me confiesas como son sus besos Amor, amor, y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor, esta locura de amarte así está bajo llave en mi corazón Amor, porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, amor imposible Amor de novela, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novela, amor imposible 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 Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? Cómo me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Ese amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Corazón Que no entiende razón Se enamoró Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Y tú estás con él Este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto 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 Necesito esos labios que ayer besaban Como el aire que respiro En mi vida me haces falta Como comprenderás, no soy nada sin ti Y me hace llorar, estar lejos de ti Amor, amor, necesito yo tu corazón Amor, amor, necesito tanto tu calor Amor, amor, necesito el roce de tu piel Amor, amor, necesito yo volverte a ver Yo te recuerdo como a nada en la vida Fuiste todo lo más bello Y olvidarte no podría Que te cuenten de mí Que le rezo a Dios Que me ven por ahí Extrañar tu calor Amor, amor, necesito yo tu corazón Amor, amor, necesito tanto tu calor Amor, amor, necesito el roce de tu piel Amor, amor, necesito yo volverte a ver Amor, amor, necesito yo tu corazón Amor, amor, necesito tanto tu calor Amor, amor, necesito yo volverte a ver Música Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas Toda, y tú te fuiste, yo hice mi vida, desde ese día No supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Honestamente me parece mentira Volver a recordar de ti, todavía Esas noches que te amaba Tu seductora dividez Te regalabas a la luna Amándome 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 Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a acordar de ti Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita con el vestido blanco Que una vez te regalé, ibas caminando con aquel Que un día, puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto Si no me das el sí, y él se acercó Te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel Que un día, puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir ¡M سGHBC! ¡Muah! Si quieres vivir Todo mi amigo